No se me ocurre nada para esta Navidad No todo está bien, ni todo está mal Y con lo cual deduzo que todo es regular Si es que no está bien, si es que no está mal Tan original, así siempre es la Navidad Ya se me ocurre algo para esta Navidad Sin angelitos ni virgenes más Yo tengo tres gallinas, son guarras de verdad Esta es Melchorra, esta es Gasparla Tan original, tan original Para esta la llama de Baltasar Pintas, 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 pintas Por el ozano juntas